Buen día. Continuamos con Cesarriendo HTML5. Vamos a revisar una etiqueta de heces interactivas llamada Details and Summary. Y vamos a revisar, digamos, algunos de esas ventajas que nos traen. Ups, perdón que moví la ventana. Ok. Bueno, de entrada vienen en pares. Listo. Tengo Details y dentro, como oijo inmediato, la primera etiqueta que debería aparecer es Summary. Listo. Entonces, Details es ese contenido como oculto, pero que forma parte del flujo de texto. Listo. Y es mostrado a petición del usuario. Es posible que ya haya visto el uso de la etiqueta Dialog, por ejemplo. Que está más enfocada, digamos, a confirmaciones y procesos y demás. Esto es para mostrar más información. Listo. También se supone que el usuario pueda ocultarla. Si lo desea. Está pensado para eso. Contenido colapsable. Es decir, que lo pueda mostrar o ocultar. Como un menú, por ejemplo. Y comúnmente, pues, posee el título, que es nuestro famoso Summary. Resumen. Entonces, es posible también anidarlos. Y dejarlos no ocultos por defecto. O sea, yo podría entrar directamente a la página web y que salga de una de las informaciones. Y que si el usuario quiere, lo oculte. Eso también lo podemos hacer. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Nuevamente, es una etiqueta en proceso. O sea, esta es una implementación. Es muy útil porque no requiere programación. Eso es muy, muy chévere. Comúnmente, en desarrollo web, teníamos que utilizar cosas como JQuery para poder utilizar paneles colapsables. Entonces, esta es una buena, digamos, herramienta en ese sentido. Summary, ya dijimos, debe ser hijo inmediato de esa etiqueta. Y se puede personalizar. Pero bueno, vamos a revisarlo directamente en código. ¿Listo? Tengo el título. Y digamos que vamos a comenzar con... Ejemplo número uno. No creo que vayamos a hacer mucho la verdad. Es bastante sencillo. Digamos que aquí tengo... Oh, está sonando un perro al fondo. Un segundo. Ok. Creo que ya hablé con todos los perros del barrio. Vamos a ver si nos pusimos de acuerdo en que me dejen trabajar. Entonces, tengo por aquí... Mi ejemplo número uno. ¿Listo? Digamos que aquí tengo información de un producto. Por supuesto que no se iban a quedar callados. Bueno, vamos a ver si nos deja trabajar. ¿Listo? Tengo información de un producto. Con todo lo que necesite. Y de pronto, por aquí en algún punto, decimos... Ey, sería interesante colocarle, digamos, no sé, la letra menuda. O información adicional. ¿Listo? Entonces, digamos que en vez de utilizar el párrafo, lo que hago es utilizar un details. Miren que sin haberle hecho nada, ya aparece un botón aquí que se supone que está reaccionando. Si hago clic, muestra algo. ¿Listo? Aquí podemos colocar información. ¿Listo? Voy a guardar. Y digo clic. Y aquí podemos colocar información. Perfecto. Y funciona muy bien. Sin jQuery, sin JavaScript, sin nada de eso. Ya está funcionando. Ahora. Aquí hice detalles. En español. Qué bonito. Este navegador se encargó de eso. Porque yo no le he escrito detalles a nada de eso. Pero, digamos, qué pasa si yo aquí creo un Summary y digo ver información importante. Perfecto. Entonces, si yo no le pongo nada, sale detalles. Y si yo quiero, entonces la despliego y nos muestra esta información. Eso es todo el asunto. Eso es todo el correcto. Entonces, podemos ver las versiones. Podemos decir, nuevamente, que tengo información, bla, 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 bla. Texto. Y más texto. Y de pronto, yo quiero que siempre, absolutamente siempre, aparezca esto. Ok. Mire que ahí por defecto, no, aparece detalles, aparece esta información. Listo. Evidentemente, esto es lo mejor seriamente, o sea, semánticamente. Si esto es un párrafo, pues es un párrafo. Perfecto. Pero, voy a recargar mi página. No aparece por defecto, sino aparece oculta. Yo podría decir simplemente, open y sale. Ahora, si queremos ser bien estándares, al igual que con la etiqueta Dialog, deberíamos decir, open igual open, para que sea estándar. Cumpla con todas las normas y demás. Pero, con open, funciona. Así que, esa es la idea. También sería interesante, por ejemplo, ver más información sobre un producto, una imagen y todo eso. Pero, recuerden que, si es una imagen y está dentro de un feedware, deberíamos utilizar feed caption. Y así. Ok. Por ejemplo, cuando queremos ver información adicional, como formularios y todo eso. Debo tener algo por aquí que tiene que ver con un formulario. Déjenme un momento. Listo. Digamos que vamos a hacer algo con un formulario. Esta es una práctica que no aconsejo. Listo. Pero, también suele verse bastante. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí tengo una información importante. Y justo debajo de esto, tiene un formulario. Ok. Ahorita no es el tiempo para explicar formularios, sino que vamos a ver algo sencillo. Listo. Digamos que aquí tengo un label que diga, no sé, email. Listo. Y un input. Es decir, un campo de tipo email en donde el usuario escriba cosas. Listo. Hasta ahí. Bien. Pero, digamos que yo tengo una sección adicional donde deseo que la gente pueda suscribirse a mi gestor de correos. A mi lista de correos. Entonces, yo podría decir, vamos a crear un details aquí. Listo. Y dentro de los details, vamos a crear un sumario, obviamente, para decirle de qué se trata a la persona. Por ejemplo, newsletter. Suscríbete a nuestra lista de correos. Y si el usuario hace clic, demuestro la opción para ello. Entonces, podría decir que quiero un input de tipo checkbox. Vamos a ver si nos dejan grabar este último. Espero que sí. De tipo checkbox. Vamos a decirle aquí open, como para ir viendo lo que estamos haciendo. Listo. De tipo checkbox. Y, 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 y. No, no lo dejemos marcado. Me parece, me parece muy feo eso. O sea, suscribirse de manera voluntaria. No sé. Esto me parece, me parece sucio, la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, estaría sucio. Muy, muy, muy sucio. Si ustedes, por defecto, lo dejan checkbox. Listo. No lo hagan. La idea es que si ustedes quieren un usuario que se suscriba a su lista de correo, lo va a hacer de manera voluntaria realmente, ¿no? Y, bueno, y después que mande los, los datos, ¿no? O sea, después de este item, digamos que tenga un input de tipo submit. Listo. Ahí está. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo aquí. Y, así, por defecto, en este caso, está la información, pero, si, si el usuario hace clic, puede suscribirse o no. Como les digo, no hagan esto. Este es más bien deshonesto. A menos de que, de verdad, no sé. En fin. En el caso es, yo hago clic y, de pronto, me suscribo o no. Y continúo con el resto de mi formulario. ¿Listo? Esa es otra opción. También les contaba que existía la posibilidad, digamos, de... Ups, perdón. No sé qué hice. Ah, cargué otro que no era. A ver, ya. Creo que ya. Es que, precisamente, me tiene fastidiado el ruido de fondo. Disculpenme. Entonces, yo les decía que se podía personalizar un poco el CSS para que no se viera solamente así. Les voy a mostrar solamente un ejemplo. ¿Ok? No lo tienen que hacer así. Pero, les doy una idea, ¿no? Podríamos decir que quiero algo de estilos. ¿Listo? Y que dentro del estilo, todo lo que tenga que ver con details. Y, en cuanto a summary. Vamos a ver. En cuanto al summary. 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 Todo eso. Está bien. Vamos a hacer, digamos, una transición de tipo color de dos segundos. Aunque es muy largo, pero bueno. Y vamos a colocar negro. Ah, era blanco, pero bueno. Hoy, hoy, hoy es un día. Listo. Y que respecto a details. Details. ¿Cómo se nota que estoy fastidiado? Listo. En cuanto se abra. La parte de la parte de summary. Quiero un color, digamos, blue. Y, color azul. Y, color azul. Y, yo pensaría que con esto tendríamos. Vamos a ver. Entonces, clic. Aparece la información. Listo. Listo. Aquí está. El color que les decía. Perfecto. Vamos a volver a cargar. Clic. Aparece. Dos segundos. Cambia. Listo. Igual lo podría hacer también con el propio details, ¿no? Para que esto sea un poquito más bonito y demás. Pero, pues, digamos, esto era solamente un ejemplo. Entonces, volviendo a esto. Sabemos que es personalizable. ¿Qué está en implementación? O sea, nos toca ir aquí en el use, ¿verdad? Y decir, hey, hablemos de details. A ver, ¿qué pasa? Y, entonces, ¿hay algunos navegadores? ¿Entendrán explorer? Oh, gran coincidencia. No. O sea, la Firefox ya comienza a trabajarlo. Y, digamos que ya, ahí va. ¿Sí? Pero se puede utilizar. Y, no sé si summary. Tenga un soporte independiente. No. Tienen en pares. Debería funcionar bien. Listo. Entonces, está en implementación. Y se puede manejar. Se puede manejar. Se puede personalizar. Eso sí. Summary. Debe ser hijo inmediato de la etiqueta. Details. Si no coloco nada, sale detalles. Para mi caso, en español. O details, si lo tienen configurado en inglés. Es muy útil. Nos quitamos de encima muchas cosas en la programación. Y podría utilizarse muchas veces. También a mi edad. Listo. Pueden revisar el resto de la documentación. Recuerden que estamos revisando todo HTML5. Paso a paso. Y estamos en las etiquetas dinámicas. Nos vemos en el siguiente tutorial.